Sí de la pandemia, sí de la gente acá en Argentina, pero de otro lugar, observando qué es lo que está pensando el argentino medio respecto de las consecuencias que la pandemia puede tener, por ejemplo, en la economía. Está Orlando de Adamo en línea, a quien saludamos. Orlando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Orlando? Es director del COPUP, Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Bueno, gracias Orlando. Tienen un trabajo muy interesante que a mí me gustaría empezar a observarlo de a poco y que lo vayas explicando, porque uno se ve reflejado todas estas tendencias que dan, claro, este trabajo de opinión. Contanos, ¿de qué se trata? Mirá, nosotros venimos haciendo esto desde el año 2001. Aunque parezca mentira, el primer trabajo de expectativa lo hicimos en diciembre de 2001, sin comentario para recordar. Aquello fue nefasto. Y nosotros necesitamos una constante. Cuando la cosa viene mal, como este año, donde nos pasaron casi todas, la gente suele ponerse muy negativa respecto al año siguiente. Y fíjate que además hay algo importante para los que medimos opinión pública, que vas a ver que hay consistencia. Es siempre el mismo porcentaje más o menos el que da vuelta. La economía va a estar igual, mejor o peor, peor, 38%, y tenés un 32% que dice igual. Y ojo, que en este tema, como en otros temas, cuando te dicen igual, te están diciendo igual de mal. Claro, igual de mal. No es una visión optimista igual. No, para nada. Es decir, igual de como estamos hasta ahora, lo cual es muy preocupante. Y hay un 26% que más o menos se va a mantener, en algunas preguntas va a bajar, en otras va a subir, que es el 26% que yo diría representa mejor el núcleo duro de los votos del oficialismo. Sí, yo te diría, ¿puede ser interpretado ese mejor como peor no podemos estar? No, yo creo que es el núcleo duro de los... Mirá, después de medir mucho esto durante el largo de los años y durante el año en distintas encuestas, hay un porcentaje que siempre ronda un 24%, un 25%, un 28%. En los mejores momentos de la pandemia había subido arriba del 30%, que es positivo. Yo creo que claramente es el núcleo duro del voto K o del voto oficialista. Orlando, estaba viendo el dato de inflación y es un poco lo que vos planteás, ¿no? Porque muchos dicen, el 43% plantea que va a estar igual y en realidad, te digo, sería un escenario optimista que esté igual en 2021. Es igual de mal, como vos decís. Exactamente, igual de mal. Lo que pasa es que en Argentina nos acostumbramos a cosas que en otros lugares espantarían a cualquiera. Como que la inflación esté en el orden del 40%, casi establecida hace tres o cuatro años, ¿no? Con años peores o un poquito mejores. La gente dice, igual de mal que todo esto. No es normal tener esta inflación. No es normal tener en un mes el doble de la inflación que tiene un país europeo o el triple en un año. Pero bueno, es lo que vivimos. Sorprende, digo, que se repitan los números tanto en materia económica, inflacionaria y también con los datos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que sorprende que sea tan parejo ese 70%. Mirá, yo creo que en seguridad tenemos un elemento más. Nosotros medimos inseguridad desde hace muchísimos años. Nos trajo en algún momento algún dolor de cabeza. Y la verdad es que son muy consistentes a lo largo de los años. Hay un 40% de la gente que casi diría desde el 2011 hasta ahora siempre es tremendamente pesimista respecto de lo que pasa en ese tema. Y tienen razón porque viven cada vez en un entorno más inseguro. Entonces, cuando vuelven a preguntar cómo va a ser el año que viene, no tienen ningún indicio anterior como decir, no, este año mejoramos bastante y yo quiero creer que esto va a continuar. Lo que piensan es, este año seguimos tan mal o peor que antes y cómo va a ser el año que viene. Además, en el contexto de esta situación económica, no nos olvidemos. Orlando, contame una cosa. O sea, por lo general, cuando se empiezan a dar algunas preguntas en racha negativa, se dan en todas. Quiero decir, cuando crece la falta de expectativa de mejora económica, el pesimismo en materia inflacionaria, ¿también se da, por ejemplo, en inseguridad? Inseguridad tiene una vida casi propia porque desde hace, yo te diría, yo mido inseguridad desde el año 2007-2008 y la verdad es que desde que se empezó a deteriorar se estableció un entorno del deterioro del cual no se ha mejorado ni aún un año como el 2019 donde los homicidios habían bajado en Argentina. Lo que sí te puedo decir es que las encuestas de opinión pública lo que miden es el humor en un momento determinado. Y este fin de año es un fin de año con un costo emocional en la gente enorme por haber vivido como hemos vivido casi todo el año. La pandemia que avanza, 42.000 muertos, se viene la segunda ola y la verdad que es muy difícil encontrar buen humor u optimismo. Orlando, también se repiten esos números en cuanto a los datos de la pandemia, ¿no? Que es el otro relevamiento del informe que hicieron. Sí, nosotros venimos siguiendo la pandemia todo el año, hubo más optimismo al principio que se fue diluyendo a lo largo del año. Hay un 51% que piensa que vamos a estar vacunados todos para antes de la mitad del año que viene. Ahora acá hay un tema también que es muy importante, que la gente percibe todas estas idas y venidas que vemos. Que si llegan 600.000, que 300.000, que la rusa, que Pfizer, que la que vamos a hacer acá. Y en un tema tan delicado como salud pública es donde no puede haber este tipo de cosas. O fíjate que, por ejemplo, países como Alemania no han anunciado la fecha de vacunación todavía porque no están seguros del día. Lo van a avisar cuando digan empieza el lunes que viene. Que Colombia, por ejemplo, en nuestro continente, demoró los datos a hacer públicas los datos de las compras de vacunas porque no estaban seguros. Hasta que no las tuvieron seguras no lo dijeron. Y acá hicimos todo lo contrario. Entonces después no te podés sorprender si la opinión pública está sensible con eso. Claro. O sea, acá en agosto te dijeron que vacunaban antes del fin de año. Que Pfizer, como se iba a hacer acá, íbamos a tener prioridad. Que AstraZeneca, que esto, que lo otro. Y íbamos a tener, es más, llegó a decir el presidente que íbamos a tener 50 millones de dosis. No, 25 millones de dosis para vacunar a 12 millones de personas durante el verano. La verdad es que se dijeron disparates, ¿no? El problema es que cuando vos, en un tema de salud, y vuelvo a repetir esto porque no es un tema menor. Decía, acá no estamos discutiendo si vamos a hacer una autopista más grande o más chica. O si vamos a aumentar más energía sustentable respecto de la fósil. Acá lo que estamos hablando es de algo que ya costó 42.000 millones. Entonces, vos debes ser muy precisos, como han sido los otros países. No hay que irse a Alemania, aunque yo diga el ejemplo. Colombia o Chile han sido mucho más prudentes. Porque el problema es que toda crisis, las crisis sanitarias, más aún son crisis del liderazgo. Si la gente se pregunta, ¿quiénes gobiernan? ¿Nos van a sacar de este problema o no nos van a sacar? Al principio la gente fue muy optimista. Ese optimismo se ha erosionado y ese tipo de afirmaciones que van cambiando, yo te diría que casi día a día, porque todos los días nos enteramos de algo nuevo y tienen un costo en la opinión pública. ¿La gente cree que efectivamente a mitad de año, la mitad de la población va a estar vacunada? La gente, el 51% dice que cree que va a haber una vacuna disponible y masivamente aplicada. No hubo una ponderación. Hubo un 28% que dijo que no. Ahora, si vos tenés que el 51% cree que para mitad del año que viene va a haber una vacuna masivamente aplicada, significa también que hay un 49% que tiene profundas dudas. Por ejemplo, él no sabe y nos dio 21%. Y eso a mí me parece una respuesta muy sana de la gente, porque la verdad, yo, si nos preguntamos los tres que estamos hablando ahora, ¿sabemos? No, claro. Probablemente no sabemos. Orlando, también hay un pedido casi a los gritos para que se reabran las escuelas, ¿no? No, en contra del cierre de las escuelas. No, por eso digo, para que se reabran, a favor de que se reabran. Para que se reabran, por favor, disculpame. No, todavía. Bueno, esto yo creo que ha sido quizás uno de los errores más graves, ¿no? Porque aquí se ha hablado mucho del teletrabajo, de los chicos cursando con la computadora, y hay casas donde con suerte hay una computadora. Que tienen que compartir el papá, la mamá y el nene que por ahí se está escolarizando. Yo te quiero ver escolarizar a un nenito de primer grado, de segundo grado, con una computadora con todos los juguetes al lado. Y la gente lo que ha sentido es que esto fue excesivo, que ha tenido un costo emocional. Vos sabés que aumentó la depresión en niños y adolescentes, en las tensiones dentro de los matrimonios, y yo creo que esto acá se expresó con una crudeza que, la verdad, nos sorprende, ¿no? El 71% te dice que hubiera preferido que esto se hubiera manejado de otra manera. Totalmente. Contame una cosa, Orlando. Le preguntaron a la gente qué piensa de los próximos cuidados, si cree que va a haber segunda ola. Sí, yo creo que la respuesta todavía fue prudente, porque después de ver un informe como el que acaban de dar ustedes, este porcentaje se va a ver disparado. Pero el 56% ya tomaba una postura muy pesimista respecto de que sí va a haber segunda ola, porque te decían que sí, va a haber segunda ola, lo dice el 56%. Yo creo que cada día que pasa y vemos el desastre que está atravesando Europa, me parece que en ese punto es lógica también la respuesta de la gente. Yo creo que aquí, los que os escuché, ustedes hablaron del diario del lunes, y pensaba que a Europa esto le llega sin vacuna. El invierno nos agarró sin vacuna. A nosotros nos debería agarrar mejor. Y habría que trabajar mucho algo que en Europa están trabajando mucho, que es el mensaje a los jóvenes. Porque el problema es que muchos jóvenes no se enferman de la primera cepa, pero transmiten. Y no ha habido para mí una comunicación de gestión de gobierno adecuada con eso, y vos sabés que vos habrás salido en el fin de semana, y lo que uno ve en la calle, azul. Sí. Bien, Orlando, gracias por todos los datos compartidos con nosotros, el trabajo que hicieron. Al contrario, un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima, Orlando, gracias.